Estamos en el VIP juntos. Bueno, vamos a presentar a estos artistas. En este espacio le damos difusión a los talentos de nuestra provincia. Sabemos que no es fácil transitar el camino de la música. Sin embargo, ellos persiguen constantemente los sueños, lo que anhelan. Tratan de hacerlos realidad. Y este es el caso, lo han logrado. Y son exitosos. Hace tres años ya vienen en este camino, en esta nueva agrupación. Luna 2, aquí, en Más 10, mi amigo Diego Marcos y el guitarrista, para traernos y presentarnos una novedad muy importante. Una primicia. Primicia para Más 10. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Un aplauso para Luna 2. La verdad, contento, contento, porque ahora estamos presentando nuestro primer videoclip hecho acá en Tucumán, en nuestro Teatro Valverde. Y bueno, con una canción que nos pertenece, letra de mi compañero hermano. Ah, bueno, completito ustedes, ¿no? Aplicación propia. Los conozco de otras agrupaciones porque tienen años, años dentro de la música folclórica. Nos hemos cruzado varios escenarios. Nos hemos cruzado varias fiestas. ¿Y cómo surge esto de unirse ustedes como dúo? ¿De comenzar a tratar, transitar un camino distinto? Desde muy chico. Que ya cantábamos juntos en una agrupación que se llamaban Los Nacientes. Sí. Este, donde tuvimos la posibilidad de tocar en Cosquín, Jesús María. Éramos cuatro voces. La voz Pilar era yo, la primera voz, tercera voz. Dieguito Re, la segunda voz, que falleció en un accidente, que fue el motivo por el cual decidimos armar este dúo, digamos. Huguito también estaba en dirección musical, en dirección musical. Huguito también, en dirección musical. Este es un saludo televisado para todo el país, digamos. Siempre insisto, ¿no? Se aplica esa frase, nadie es profeta de su tierra. Ustedes han triunfado en otros lugares antes que aquí. Exacto. Hasta que, bueno, tuvimos esa pérdida. Y, bueno, ahí decidimos seguir a dúo y, bueno, con idas y vueltas. Claro, al ser de las dos voces Pilar de dicho cuarteto, de folclore, decidimos armar, bueno, con distintos nombres, la dupla Lunada y ahora Luna 2. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Hasta la muerte. ¿De qué zonas son? ¿De qué se conocen? ¿Del trabajo? ¿Del colegio? De la música. De la música. Cuando éramos chicos, 14, 15 años, ya andábamos. Ah, ya andábamos. Ya andábamos. Ya andábamos ahí con el bombo, la guitarra. No, cuando éramos chicos, aunque no lo creas, hacíamos música tropical. Yo canté folclores desde los 6 años hasta los 13. A los 13 me agarró un ataque de hace cumbia, hasta los 18. Desde los 18 hasta el día de hoy, que tenemos 20. Hola. Yo, bueno, Huguito, conmigo estábamos en el grupo Vendaval y vos nos presentaste en shopping musical. Sí, sí, sí. Yo bailaba y vos me hacías pan. Me acuerdo, me acuerdo. Hace cuántos años ya. ¿De qué zona sos, Diego? Capital. De Capital. ¿Y vos, Marcos? Zona de la Quinta Agronómica. De la Quinta Agronómica. Avenida Independencia, por ahí. De la Quinta Agronómica. Mi amigo el guitarrista. De Yerbabuena. De Yerbabuena. De acá, de los pagos de Yerbabuena. Sí, sí. Buenísimo. Hecho íntegramente en Tucumán con talentos artistas de nuestra provincia. Lo presentamos. Solo con un poco de tu amor podrías dar vuelta mi vida entera. ¿Cómo puedo amarte si ya ni duermo pensando en que tú me quieras? Con un poco de tu amor sería capaz de dar vuelta el mundo. Y gritando que te amo, que te amo tanto. Con un poquitito de tu amor. Sin quererme enamorado de ti, sin saber en qué me estaba metiendo. Sin que sepas lo que sufro por ti, hoy me conformo, que me roces con tu aliento. Sin quererme enamorado de ti, sin saber en qué me estaba metiendo. Sin que sepas lo que sufro por ti, hoy me conformo, que me roces con tu aliento. Oh, 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 oh. Qué hermosa canción, con un poco de tu amor. Cuánto, cuánto amor en este tema. Bastante. ¿Quién escribió? Mi amigo Barquitos. Muy romántico. Me lo diga, sí. Me encanta escribir. Hecho en el Teatro del Verde, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, sí. Y los bailarines también de acá de Tucumán. También de Tucumán. Sí, también de Tucumán. Qué bárbaro, ¿no? Realmente algo maravilloso. Espectacular. Las cifras que son tan tiernas. Sí. Cuánto amor. Claro, claro. Y bueno, esto va a ser el caballito de batalla de este material que ya... Totalmente. ¿Lo van a grabar acá en Tucumán o en Buenos Aires? Lo grabamos casualmente en Buenos Aires ya hace un año. Y bueno, casualmente en un par de meses, calculo yo, ya lo estaríamos presentando. Y bueno, adelantamos nosotros con esta canción, nuestro primer videoclip, digamos. Y bueno, también te queríamos comentar que dentro de un mes, si Dios quiere, tocamos en Bolivia. En Bolivia. En Tarija. En Tarija. En estas localidades de Bolivia. Y entre junio y julio estaríamos viajando a Uruguay. A Uruguay. Sí. Y a fin de año también por concretar, de la mano de Raúl Cáceres, nuestro amigo, nuestro compañero de R.C. Producciones, Venezuela. Ah, bueno. Se nos va por toda Latinoamérica. Sí, bueno, hay muchos eventos importantes acá en Tucumán. Se lo merecen. Gracias a la gente que siempre confía en Luna 2 y, bueno, que siempre nos están contratando en muchos eventos. Folclore romántico. Y ahora para levantar esta mañana, porque sé que ustedes tienen unos bozarrones tremendos. ¿Podría ser una chacarera? Sí, señor. Una chacarera bien arriba. Ahí estamos. Por favor. Luna 2, aquí en Más 10. Sí. A ver los pequeños, Che. Llega con el viento un frescor de lima, y en el trópico me vuelvo la pacho por tu resina. Mezcla de salares y algodón de nubes. Son olores ancestrales que en las piedras se descubren. Huele a sufrir el aire, cosas de febrero. Y en la estancia del albahaca, mi amor, por favor, yo muero. Son mis sueños redes de atrapar olores. Deshilados con mis manos, tejidos con tus amores. Gracias. Falta el vinito tinto y las empanadas. Bueno, se merecen muchos éxitos más. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí en Bolivia, en Uruguay, en Venezuela. Y seguramente van a seguir recorriendo escenarios acá en el norte argentino. Te llevamos de presentador también. Pero vamos, por favor, ya mismo. Mariana se queda acá. Ya que se va a Disney, yo luego me voy a estos. Gracias, muchachos. Saludos a todas las familias, a toda la gente que nos apoya. Nos siguen en las redes sociales también. Gracias. Gracias a ustedes nuevamente. Gracias. Nos vamos a un corte, me dice mi querida Ana Torga. Una pausa cortita y ya volvemos con más 10. 10. 10. ¡Suscríbete al canal!